hola mis reposteritos hoy les traigo otro vídeo de haz tu propio pastel de baby shower de pisos muy diferente al de bodas ya que en esta ocasión usaremos bases y este pastel está más fácil imposible así que comenzamos aquí les dejo las medidas en pulgadas y centímetros de los moldes que usé que son media plancha rectangular molde redondo de 9 pulgadas y 6 pulgadas y también les pongo para qué cantidad de personas es cada pastel debajo del vídeo les dejaré una lista larga de recetas caseras riquísimas que tenemos disponibles en nuestro canal también dejaré la cantidad de receta o cajas preparadas que ocupas para cada molde en la cajita de información aquí debajo del vídeo donde dice mostrar más o si usas celular es una flecha que está a tu mano derecha le haces clic y te da la información comenzamos igual poniendo papel encerado para desmoldar en caliente y evitar dejar el pastel enfriar en el molde y se cosa más dando como resultado un pastel muy seco ponemos la mezcla de tu preferencia no olvides recetas caseras debajo en información yo horneo doble porque me gustan los pasteles altos desmoldamos en caliente como ves con el papel es fácil y no se quiebra dejamos que salga elikan y que se ponga un poco tibio Luego envolvemos en papel transparente, esto ayuda a que se mantenga suave y no seque el pan Ya frío llevamos al refrigerador toda la noche Esto ayuda a que tome firmeza para la hora de cortar y cubrir El error de algunas personas es querer hacerlo todo el mismo día y por eso se desborona o la crema se derrite Haremos lo mismo con el resto de los panes, como les dije hornearé dos panes por separado de cada medida Al día siguiente vamos a rellenar y cubrir Empiezo cortando la costra de la parte de arriba para ayudar a que penetre mejor el jarabe Este paso es opcional, ayuda mucho para las personas que nos gusta un pastel que no esté nada seco y aparte le da extra sabor Les dejaré debajo en la cajita de información para que vayan y vean este video de como hacer fácil y económico este jarabe Pondremos el relleno de nuestra preferencia Reposteritos, a veces veo comentarios sobre pan casero, pan de caja, cuál es el mejor, eso depende de cada persona Pienso que debemos ser libres de escoger lo que más nos funcione, eso no te hace mejor o peor repostero A mi en lo personal me gustan las dos opciones sin ningún problema como lo he mencionado anteriormente Ante todo la sinceridad de lo que a veces uso ¿Sabes que muchas de las pastelerías grandes solo decoran los pasteles ya que les llegan congelados y tienen preservativos para mantenerlo? Algunas pastelerías también usan la harina de caja pero la compran en bolsas gigantes ya que es práctica Porque trae el sabor, el azúcar y el polvo de hornear Y considero que esa harina no es mala, al contrario es muy práctica Y si el cliente te paga bien el pastel le ofreces un exquisito pan casero Cada quien se acomoda pero yo les hablaré siempre con la sinceridad Y aquí es como yo manejo pan casero y de caja sin problema, no tengo tabús y se trabaja de los dos Como les digo, eso depende de lo que quiera pagar el cliente Si miran que las esquinas les queda un poco hacia abajo Vamos a poner crema en las esquinas y de esa forma vamos a nivelar un pastel rectangular Yo estoy usando crema chantilly, les dejaré el nombre en la cajita de información Y me gusta ya que trae azúcar y no necesito estabilizarla Date hasta que no se caiga de la espátula pero que tenga una vista suave como ves aquí Haremos el mismo procedimiento con el resto de los panes Y ya está listo Como lo mencioné en el video anterior, lo que yo hago es que cubro el pastel, cubro imperfecciones, después quito lo sobrante de la crema y luego para alisar el pastel, lo que uso es agua caliente para limpiar la espátula con una toallita o servilleta limpia y cada vez que pasemos vamos limpiando y de esa forma es que alisamos el pastel para un terminado más bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezaremos a decorar el pastel de abajo y voy a hacer la parte de enfrente 4 cuadros tratando de que queden de la misma medida. Puedes medir si quieres que te queden más perfectos. Y los lados, como es más corto, haremos 3 cuadros. Usaré la duya de estrella chica número 22 y usaré 3 colores, amarillo, azul y verde, todos del mismo número. Si es para niña puedes usar el color rosita, morado o colores de tu tema de fiesta. Todos los cuadritos los haremos con el mismo número de duya y empezaremos a marcar los cuadritos simplemente presionando como ves aquí, haciendo una estrella chiquita y lo haremos todo alrededor del pastel. ¡Suscríbete al canal! Recuerda apreciar cada momento que trabajes extra porque estas figuras te podrían llegar a quitar mucho más tiempo inclusive que hacer este mismo pastel. Haremos el bordado usando una duya de estrella grande 1M como ves aquí, algo sencillo, solo presiona y dejas de presionar y así sucesivamente hasta terminar. Para el pastel de 9 pulgadas vamos a hacer como formas de B chicas, este es un diseño e idea pero tú puedes cambiarle a tu gusto. Usé una espátula para marcar de esta forma las líneas y que quedarán rectas. Con las mismas duyas que usamos anteriormente marcaremos como ves aquí. De nuevo usaré la duya de estrella grande 1M. Y aquí haré un bordado pero de conchita hacia adentro del pastel como ves aquí. En la parte de abajo puedes hacer la misma decoración pero con una duya de estrella chica que puedes apreciar mejor en la foto del pastel ya que lo agregué a última hora. Para el pastel chico haré lo mismo que el primero, vamos a dividir en 4 partes para hacer 4 cuadros. ¡Gracias! 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 Ponemos también algunas decoraciones de bebé. Estos productos los conseguí en una tienda donde venden cosas para fiestas y esto es lo que usaré para la última decoración del pastel. Con una pistola de silicona voy a pegar unos palitos detrás de estas decoraciones para que luzcan más bonitas de pie. Ahora tenemos estas bases transparentes y estos bebés quiero hacer un tipo columpios para poner en el pastel del centro y aquí te comparto cómo lo hice. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponemos las bases y esta es mi manera y como me gusta hacerlo. Yo marco con la base para saber dónde debo poner los pilares de esta forma y luego limpio y acomodo el plato. No es nada difícil usar estas bases como puedes darte cuenta. Si el pastel lo vas a trasladar a otro lugar, dejas las bases puestas así pero el pastel solo lo vas a poner arriba cuando el pastel esté en el lugar donde ya no lo vas a mover. No puedes llevarlo montado. Ponemos igual las bases al segundo pastel y vamos a pegar los bebés en el plato. Después se quitarán sin ningún problema. Para esta parte espero puedan conseguir bases más largas y de esa forma luzcan más los bebés en el columpio. Estos platos y pilares se los tienen que regresar. Si el cliente deja un depósito, de seguro querrá su dinero para atrás y entonces de esa forma aseguramos que nuestras bases estarán de nuevo con nosotros. Si te preguntas y no se cae o hay peligro para nada, desde que sigas mis instrucciones quedará firme y a la hora de partir no lo hagan sobre el pastel. Díganle al cliente o ustedes retírenlo y cortan. Esa es la forma correcta. Por eso vemos muchos videos aquí en YouTube de personas en su boda o 15 años cayéndosele el pastel. La responsabilidad de nosotros es advertir la forma correcta de cortar para evitar estos accidentes. Y bueno mis reposteritos, es así como quedó este pastel de Baby Shower siguiendo las instrucciones. Pueden hacer un pastel como estos sin problemas. Recuerda que la práctica te hará cada vez mejor. Anímate y atrévete. Ese es el primer paso más importante. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video tutorial. Bye!